...de activos de las Américas, donde más de 20 expertos nacionales e internacionales van a estar exponiendo sobre distintas temáticas relacionadas a este asunto. En una de las mesas se va a hablar sobre los grupos de crimen organizado que operan en la región, sus estrategias para blanquear el dinero del tráfico de drogas y la coordinación entre países necesaria para combatir esas prácticas. Uno de los expositores será Guillermo García Orué, quizás lo recuerden, es abogado especializado en prevención del lavado de activos. Ex-consultor del Ministerio Público de Paraguay y de la Unidad Especializada en Delitos Económicos. García, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, un placer, gracias por la invitación, que realmente es un privilegio para mí poder compartir el espacio con ustedes. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo decía que quizás algún televidente lo recuerde, porque estuvimos conversando hace más o menos un año, a propósito de otra visita que realizó por características similares. Allí estuvimos hablando bastante del caso de Marcet, la conexión Paraguay-Uruguay que unía justamente la figura de Marcet. En este caso, la exposición que va a tener en el día de hoy, ¿sobre qué va a versar? De hecho, justamente fue ayer. En el Congreso estuvimos hablando sobre las amenazas regionales en lo que refiere a la prevención del lavado de activos. Y es un tema obligado, no podemos dejar de mencionar a Marcet, junto con otras amenazas que quizás sean más dañosas, pero que tienen quizás la misma relevancia. Estamos hablando del primer comando de la capital, y es notable como, digamos, alguien que tiene muchos menos años, probablemente Marcet nació cuando empezó, nació, él humanamente nació cuando empezó el primer comando de la capital a tener visibilidad, que haya logrado tener esa atracción. A mí me impresiona mucho de las desgrabaciones de conversaciones entre él y su contraparte, o una de sus contrapartes locales en Paraguay, un narco cuyo alias es Tío Rico. Se desprende que él traficó en un cuatrimestre de 2020, y pongámonos en contexto, 2020, aduanas, fronteras, todo cerrado, en un cuatrimestre de 2020, él traficó droga por un importe de 365 millones de dólares. Solo él. Entonces, esto nos da una pauta de la entidad que él logró generar a nivel regional. Y esto es algo que menciono siempre, el primer comando de la capital tardó muchos años en animarse a cruzar el Atlántico con destino a Europa. Ellos prácticamente se estrenaron traficando droga a Europa. Es algo que debe ser tenido en cuenta. El primer comando de la capital es una organización criminal brasileña que nació en las cárceles, creo que del estado de Rio de Janeiro, de San Pablo, y que luego, bueno, desde las cárceles dirigía una red de todo tipo de crímenes, incluyendo el narcotráfico. Es así. En Uruguay se habla de que tiene alguna presencia en ciudades fronterizas o que podría haberse sospecha, no está dado como establecido. De hecho, estaba viendo también que en la Estrategia Nacional de Prevención de Lavado de Activos, ya se está hablando de la posibilidad de corrimiento de las actividades, de parte de las actividades ilícitas que se dan en la zona de la triple frontera, Paraguay, Argentina y Brasil, a la frontera que tiene Uruguay con Libramento Brasil. Afortunadamente ya se está hablando de esto en la Estrategia Nacional de Prevención de Lavado de Activos, que da una continuidad a la evaluación nacional de riesgos que hizo el gobierno. pero el hecho de que ya afortunadamente se esté hablando no le quita gravedad a lo que esto podría llegar a representar para Uruguay. Cuando decís ya se está hablando, ¿es algo que ayer se manejó en la reunión y además autoridades lo dijeron concretamente o es algo que se está hablando de manera informal? No, no, se está hablando de manera formal en la Estrategia Nacional de Prevención de Lavado de Activos que es dirigida, coordinada por la SENACLAFT, digamos como una secuela de la Evaluación Nacional de Riesgos que se publicó el año pasado. Entonces eso es lo que yo celebro, que esto no sean discursos nada más, sino que de hecho ya haya acción, por lo menos plasmada en documentos que luego indudablemente habrá que convertirse en tarea de campo, pero sí ya hay un abordaje formal de esa problemática. Pero cerrando esta digresión, lo que usted decía es que Marcet logró una estructura mucho más rápida y pujante que el primer comando de la capital. Mucho más rápido, no sé si más pujante, yo diría eso honestamente, me gusta la expresión porque él lo hizo más rápido, lo hizo mucho más rápido. A propósito de eso, en la conversación que teníamos hace un año, usted destacaba que entre las innovaciones que él había logrado estaba un mecanismo mucho más variado, incluso en rubros que hasta el momento no se habían hecho, de lavado de activos. Notable, impresionante. Realmente suelo mencionar con mucha frecuencia lo variadas de sus estrategias para el lavado de activos. Fue capaz de permear a estructuras económicas con años, en el sentido de que fue capaz de reclutar a un empresario que tenía más de 20 años de experiencia en el sector de importación de bienes, y según el acta de imputación del agente fiscal antinarcóticos, este empresario es el que brindaba toda la estrategia para el lavado de activos. El acta de imputación del fiscal era bastante explícita. Decía que él brindó todos sus conocimientos para el lavado de activos originados en el narcotráfico, de alguna manera capitaneado por Marcet. ¿Y cuáles son los desafíos de Uruguay en ese sentido? Más allá de esto que viene conversando, y atando a la conversación que habíamos tenido hace un año, usted decía, bueno, en Paraguay en determinado momento la pregunta que tenemos aquí, si el narcotráfico y el crimen organizado eventualmente puede infiltrar las instituciones, eventualmente puede infiltrar el sistema político. Usted decía, bueno, Paraguay está varias pantallas adelante, en la medida porque eso no solo ya ocurrió, sino que ha habido hasta incluso políticos que son ellos mismos narcotraficantes, ya no que son respaldados por dinero narco, sino que ellos mismos se convirtieron en narco. Con esa posibilidad de ver la película un poco más adelante, Uruguay, ¿cuáles son las cosas que debería activar rápidamente? Bien. Parte de lo que estuvimos hablando ayer justamente versaba en torno a esto. Y hago una, digamos, una suerte de prólogo antes de responder a esto. Hay una publicación llamada Índice Global del Crimen Organizado, que es una publicación que salió en 2021, no salió en 2022 y ahora volvió a salir correspondiente al año 2023. Es una publicación que analiza ejercicios cerrados, digamos. Esa publicación muestra un empeoramiento muy notable en la calificación que tiene Paraguay. Paraguay, que estaba cerca del puesto 15 en 2021, en 2023 pasa al puesto número 3, en lo que se refiere a la criminalidad. Está Colombia, luego México y luego Paraguay. Entonces esto lo que nos muestra es que lo que pensábamos que era una pesadilla es realidad. O sea, estamos penosamente acercándonos a la pole position en la criminalidad latinoamericana. Paraguay empeoró su resiliencia también, penosamente, que es otro indicador que es medido por esta publicación. Porque no solamente se mide la actividad criminal, sino también que es tan resistente el país. Y lo llevo ahora al caso uruguayo. Uruguay empeoró sus calificaciones también, penosamente, tanto en un aumento en la criminalidad como en un empeoramiento en la resiliencia. Uruguay está en el lugar 30, seguramente. Exacto. Lo bueno es que Uruguay, en lo que son las Américas, Uruguay es el país más resiliente. Está por encima de Canadá. ¿Qué quiere decir eso? El que tiene mayor capacidad de hacer frente a la criminalidad. Entonces, eso es a lo que yo celebro. Ahora, lo que yo me pregunto es, considerando que estos grupos de crimen organizado, o sea, la palabra organizado no es un eufemismo, nada más referida a estos grupos, sino que honestamente están más coordinados probablemente que los gobiernos, ¿cuánto el empeoramiento en la criminalidad o en la situación de criminalidad en Uruguay se debe al empeoramiento de la situación de criminalidad en Paraguay? Es una duda que a mí me quedó picando lo de este informe por lo interconectados que están Paraguay y Uruguay en los últimos años, más aún con la apertura del puerto de Soriano como puerto de salida de los productos paraguayos y demás. Ahora hablamos de eso, pero ya que menciona este ranking, este informe, lo que noto es que Uruguay, en ese empeoramiento que tuvo, da la impresión que la escala es del 0 al 1, la medición de cómo se avanza. Uruguay creció más de medio punto y no es un número tan distinto que el crecimiento que tuvo Paraguay en esos términos. O sea, da la impresión de que el empeoramiento fue importante de Uruguay, más allá de que, claro, venía bastante más atrás y entonces queda en la posición 30 y no avanza tanto como Paraguay. Yo tuve la misma lectura que vos, tuve la misma lectura que vos. O sea, digamos, proporcionalmente a la calificación, el empeoramiento fue relevante, fue bastante material. ¿Y cómo se mide esa resistencia al narco? Digamos, tienen varios indicadores, qué sé yo, la institucionalidad, la cantidad de condenas, varios indicadores que hacen a ver qué tan capaz es el país de enfrentar la criminalidad. Porque así es que hay países que en el overall, digamos, tienen una calificación buena, porque si bien tienen una criminalidad rampante, son muy buenos enfrentando al crimen. Y hay otros países que no tienen buena habilidad enfrentando al crimen, pero tampoco tienen una criminalidad tan notable. Entonces, eso se termina ponderando. Pero básicamente lo que se mide es qué tan eficaces son, digamos, las fuerzas del orden público, tanto para perseguir como para juzgar y condenar al crimen en general, o al criminal en general. ¿Y cuáles son esos? Perdón, ¿pero la entrega del pasaporte puede haber jugado en ese índice? ¿El pasaporte a Marcet? Habría que ver, podría ser, desconozco si es que fue introducida dentro de los elementos medidos, pero pudo haber sido, quizás. Algo que siempre hablamos acá cuando hablamos del tema narcotráfico, porque en realidad es un tema que si bien en nuestro país está hace mucho tiempo, está como cada vez más presente en la conversación y en los resultados de los delitos, en fin. Bueno, vos ahora estás hablando de los países que enfrentan mejor o peor al crimen. Me genera la duda saber cuáles son esos países que lo están haciendo bien y de qué forma, ¿no? ¿Hay algún modelo para tomar, para imitar, para buscar alguna forma de hacerlo mejor los países que no lo estamos haciendo tan bien? Claro, buen punto. Quizás sea una buena tarea el hacer una suerte de raspado sobre ese informe para ver qué buenas prácticas se pueden incorporar. Creo que Europa, algunos países de Europa podrían mostrar el camino. A mí me da la impresión de que, honestamente, viendo la situación en la que se encuentra Uruguay, probablemente los demás miren a Uruguay más como ejemplo, antes que Uruguay como ejemplo a los demás. O sea, seamos muy honestos. La situación geográfica en la que se encuentra Uruguay no es sencilla. Está al lado de Brasil, está cerca de Paraguay, está al lado de Argentina con una situación de narcotráfico también que está ahora, asusta a propios y extraños. En Paraguay estamos preocupados por triple motivo. Estamos preocupados por la situación local, estamos preocupados por la situación brasileña y estamos preocupados por la situación argentina también. Porque hay que tener presente que Rosario está muy cerca de Paraguay. Y no podemos ser tan, digamos, necios negando que la droga de Rosario muy probablemente se origina directamente en Paraguay. O gran parte de esa droga por lo menos. Entonces en Paraguay estamos ahí preocupados. Ustedes, con ellos dos vecinos también tan grandes, con las situaciones tan cercanas, también probablemente vieran estarlo. Y ahí tenemos que agregar un riesgo más que usted llegó a mencionar, pero no entró. La posibilidad de mejorar la conectividad a través de la hidrovía entre Paraguay y Uruguay. Algo que, por supuesto, tiene ventaja desde el punto de vista del intercambio comercial y la logística para Paraguay y para Uruguay como proveedor de servicios portuarios. Pero tiene este otro riesgo colateral que es más intercambio puede producir mayor movilización también del narcotráfico. Allí hay algo y no pudiste introducir mejor el tema. Ahí es lo que a mí me inquieta mucho y es el hecho de que Paraguay, desde hace años, es el centro logístico del narcotráfico en la región. Cuando se habla del corrimiento de actividades de la zona de la triple frontera a Libramento, o a la frontera uruguaya con Libramento, de alguna manera se está también hablando de que Uruguay pueda pasar a ejercer un rol de centro logístico del narcotráfico también en la región. Encima con una cercanía mayor a la distribución con destino a Europa o con destino a otros países por el hecho de que los puertos están acá. Y es lo que debemos tener presente todos. La ganancia en el negocio narcotráfico, según dicen los especialistas, no está tanto en la producción, está en la distribución. Entonces, pónganse a pensar en toda la riqueza que esa distribución de drogas genera y que se está lavando en Paraguay y que se está lavando en Uruguay, porque Uruguay también ya es parte de ese eje logístico de distribución de drogas. Entonces, la ganancia no está en la producción, está en la distribución. Y si es que las drogas se están distribuyendo, pasando en parte por Uruguay, ese dinero está quedando acá, en algún punto está quedando acá y se está lavando acá. Entonces, eso es algo que a mí me hace pensar que la situación de Paraguay en primer lugar y de Uruguay en segundo lugar es incluso mucho más comprometida, mucho más, digamos, riesgosa que la de Bolivia, que la de Perú, como países factores de la droga. Lo nuestro es mucho más complejo. Yo lo escucho hablar a usted y veo que los esfuerzos por combatir a toda la movida narco vienen de hace décadas y los resultados, la verdad, que no son buenos, porque crece el lavado, crecen los polos logísticos en la región, crecen los narcotraficantes, crece la corrupción, crece la inseguridad, crece el enfrentamiento entre las bandas, todo empeora, a pesar de que los esfuerzos cada vez son mayores, porque la organización de este lado cada vez se complejiza más y se vuelve tan profesional que es casi imposible enfrentarla y combatirla. Me pregunto si en todo este esquema de estrategias de qué hacer para estar mejor no está arriba de la mesa legalizar las drogas, que claro que sí, me imagino yo hablando de la ignorancia, va a suponer un montón de desafíos nuevos y problemas, pero veo que acá se dedica a ese esfuerzo, 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 y todo es cada vez peor. Digo, con un mercado blanco ya no existe el mercado negro, ¿no? Claro, y habría que ver, y para responder a eso, aprovecho y termino de mencionar lo que habían mencionado también ellos, en el sentido de la capacidad que tiene el narco de permear en la política. Hoy día en Paraguay, hablo del caso paraguayo, tienen una capacidad de lobby legislativo ellos, porque han sido sponsors de campañas políticas, no van a permitir jamás la legalización que les va a quitar el negocio de las manos. Entonces, ahí es que digo, la legalización sería una opción, tendríamos que un buen día apagar el botón de la ilegalidad de la droga, pero tendría que ser también a nivel global esto, porque si no, se generan de alguna manera... Sí, micro. Exacto. O sea, pónganse a pensar en que el hecho de que Uruguay sea el único país en la región que tiene consumo legalizado de marihuana, probablemente hizo que el flujo de marihuana ilegal de Paraguay, siendo Paraguay el mayor productor, se haya incrementado. Entonces, o la legalizamos todos, o casi todos, o si no, esto va a generar finalmente más tráfico de drogas, de los países productores a los países donde se haya legalizado. Parece inviable, ¿no?, pensarlo. Lo hemos hablado acá con el director de la Junta de Drogas, el tema de la legalización, porque siempre está sobre la mesa, en especial en nuestro país, que ya fue por un camino como el que vos señalabas sobre la marihuana, pero parece inviable que si en la región no se toma esa medida, acá se pueda tomar por sí solo, no tendría ningún efecto. Exacto. Pero me pregunto si no hay espacio para esta reflexión, porque hay que hacer un poco de mea culpa de todos los esfuerzos que se vienen generando, los recursos humanos, los recursos económicos y los resultados no. Indican que no sirvieron para nada. No, totalmente. Porque todo crece, crece la corrupción, permean en las democracias, en los sistemas políticos, crece la violencia. Claro. Ahora, hay que también pensar en que la legalización de la droga, hay muchas veces en que pensamos en la legalización de la droga pensando en la marihuana, pensando en la cocaína, pero hay drogas que son legales, que requieren prescripción médica, pero que hoy día son gran parte del tráfico de drogas. Entonces, hay que ver si es que la legalización per se podría resolver mucho por el hecho de que estábamos hablando justamente ayer también de los fentanilos y de los nitacenos, que son drogas que son de uso médico, pero que hoy día hacen gran parte del tráfico de drogas sintéticas de China con destino al norte, con destino a Estados Unidos y México. Y ahí es una de las cosas que vos te preguntás en tu trabajo, ¿qué hacemos cuando llegue el fentanilo? ¿Qué hacemos? Exacto. Es una... Entre las dudas que no me dejan dormir por las noches, entre comillas, ¿qué hacemos cuando una realidad que hoy día ya es una problemática inmensa en Estados Unidos, donde no sé si ustedes llegaron a enterarse, quizás esto sea común en el mundillo en el que me muevo, en Estados Unidos es cada vez más común encontrar bares que tengan un vaso con tiras reactivas gratuitas, para que sus clientes, los clientes de un bar que van a beber algo ahí, a compartir con los amigos, puedan hacer una prueba para corroborar que la cocaína que ellos tienen tenga o no fentanilo. Y los bares la ofrecen de manera gratuita. Vos vas, tomás la tira, digamos, utilizás para testar tu cocaína y si es que reacciona, tu cocaína tiene fentanilo, no la consumas. Como política de reducción de daños. Exacto. O sea, y uno se pone a pensar que esas tiras no son baratas, entonces, ¿por qué lo hacen? Porque es más caro que, entre comillas, y voy a hablar muy coloquialmente, que uno de tus clientes palme ahí en el bar, muera, y que tengan que cerrar el bar, acordonar todo, y que pierdas una noche de ingresos entre que vienen la policía, vienen los forenses, levantan el cuerpo y se lo llevan. Entonces, te conviene más a vos gastar por unas tiras reactivas, y listo, que ellos sepan que no tienen que consumir esa droga. A ver. ¿Y qué tan frecuente es que sí tenga? Es muy frecuente, cada vez más frecuente la cocaína en Estados Unidos y en México está cada vez más cortada con fentanilo, y ahora también con nitaceno. Que si el fentanilo era un problema, el nitaceno es 40 veces más potente que el fentanilo. Entonces, dosificarlo es virtualmente imposible. Con el mismo efecto. Pero eso en realidad, ¿eso no termina siendo también una consecuencia del mercado negro? Porque el hecho de que la droga forme parte del mercado lícito, lo que permite es la regularización de los contenidos también, de que se consumen. Es lo mismo que también, a veces está encima de la mesa, si se legaliza la cocaína, también todo el mundo va a terminar consumiendo Paco, pasta base. No, esos son residuos propios del mercado negro. Si existiría el mercado blanco, capaz que eso ni siquiera estaría circulando. Quizás, quizás. O sea, una droga de peor calidad es propia del que quiere seguir vendiendo de un desecho que todavía cree que puede seguir ganando plata de lo que quedó pegado en una olla. Claro. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Con los baritúricos, en general, los medicamentos de uso, digamos, médico. En este caso estamos hablando de droga que, básicamente, pónganse a pensar en que lo que antes era un técnico, que era el anestesiólogo, hoy día tiene que ser un graduado en medicina por la dificultad que tiene dosificar justamente este tipo de sedativos. Entonces, ¿a qué voy? Estas son sustancias que fueron creadas para uso médico, no para, digamos, un uso no profesional. Entonces, son legales en ciertos contextos. Ahí es que digo, no sé si es que la legalización pueda resolver gran parte de los problemas, algunos los resolverá, pero seguiremos teniendo baritúricos y otro tipo de sustancias que son de uso legal médico y que mal utilizadas van a causar problemas. Entonces, me interesa preguntarle sobre lo que usted decía recién, que en Paraguay el narco tiene poder de incidencia en el Parlamento, de lobby, tiene legisladores que a través de las... Fueron electos con campañas financiadas por el narco y luego los presionan. ¿Qué elección tiene que sacar Uruguay? ¿Qué hizo mal Paraguay para llegar a ese punto? ¿Y cómo está Uruguay parado en ese momento? Porque es una sospecha que tenemos todos sobre la mesa si no estamos al borde de comenzar a padecer lo mismo. Claro, Uruguay está pronto a empezar campañas políticas nuevamente, es así. Sí, de alguna forma ya empezaron. Ya empezaron. Bien, hace un tiempo conversando con unos colegas que están trabajando en una consultoría justamente para los partidos políticos. Los partidos políticos de hace un tiempo son sujetos obligados al cumplimiento de la ley antilavado, deben tener oficial de cumplimiento, etc. Y yo estaba pensando, y hecho que les dije a estos colegas cuando me preguntaron opinión, les dije que para mí honestamente tener un oficial de cumplimiento, políticas de prevención de lavado de activos, políticas de todo lo que se refiere a esto, es absolutamente inútil si es que no existe una ley de control del financiamiento político que verdaderamente funcione y que esté en tiempos y en formas, digamos, que sea congruente, en tiempos y formas con la normativa de prevención de lavado de activos. Los partidos políticos tienen, por ejemplo, en Paraguay, 180 días para rendir cuentas luego de que se hayan realizado las elecciones. 180 días, estamos hablando de 6 meses. Los bancos tienen 120 días luego de que hayan detectado algo raro para poder cerrar la operación reportándola o tomando otras decisiones. No calzan los tiempos. Entonces, ¿qué creo que debiera hacerse? De armonizar la ley que establece un control de financiamiento político que se haga mucho énfasis porque esta es una realidad. Los narcos tienen una capacidad de generación de riqueza que los hace capaces de comprar voluntades de quienes sean. Entonces, ¿cuál fue nuestra experiencia en Paraguay? Que fueron capaces de pagar campañas de parlamentarios que hoy día son funcionales al narcotráfico. Entonces, ¿qué creo que podría hacerse en Uruguay? Asegurarse que el financiamiento de las campañas políticas esté bien controlado. Desde el vamos, indudablemente luego un control, digamos, de prevención de lavado de activos o lo que sea, a posteriori. Pero creo que ex ante que el dinero que entre las campañas políticas sea controlado para mí es la clave en todo esto, que es algo que no se está haciendo de manera preventiva, sino de manera reactiva en Paraguay. Guillermo García Orué, muchísimas gracias por estos minutos. Nos vemos quizás el año que viene y seguimos con la tradición. Que así sea. Gracias, gracias, muy amable. Gracias a ustedes.